Para más desequilibrio, con su mano derecha en alto, por favor, curan ustedes por Dios, por la patria, por su honor y por el Partido Fuerza del Pueblo, trabajar todos los días para fortalecer la organización, como lo ha pedido haciendo hasta ahora, y con ese fortalecimiento lograr el triunfo electoral y la victoria del presidente Leonel Fernández en el año 2024. Si así lo hicieras, que Dios, la patria del partido, os preve por ello. Felicitaciones y quedan oficialmente investidos como la dirección política, porque el partido está muy bien en La Vega, está muy bien en Jarabacoa, está muy bien en Contanza. Si ustedes miran a su alrededor, ¿qué es lo que ustedes ven? Miren, esa pared que está ahí es verde, esas matas son verdes, esta mata es verde, todo esto es verde. La Vega está verdecita. Por tanto, ustedes tienen que mostrar sus aspiraciones. Y yo sé, y aunque no lo digan, cada uno de ustedes tiene alguna aspiración individual y personal. Todo el que está sentado ahí, para llegar aquí y para todo el trabajo que ha hecho, ha hecho una gran inversión económica, de tiempo, deja a la familia sola para estar aquí. Un gran sacrificio para estar aquí. Porque los partidos, la militancia, lo que hace es grandes inversiones. Por eso es que el partido lo construimos entre todos. Por eso es que el partido es de todos. Y por eso usted no puede decir que tú no puedes entrar aquí porque yo soy el que sé. Porque yo lo registré como el compañero del Canadá, no funciona así. Las organizaciones políticas las construyen la militancia con su esfuerzo. Y yo sé que todos ustedes, aunque no lo digan, tienen alguna aspiración. Si no, no estuvieran aquí. La gente se organiza porque tiene alguna aspiración. A lo mejor la aspiración es que haya una carretera. Que pavimenten las calles. Que mejoren los servicios de salud y de educación. A lo mejor eso es la aspiración. Que bueno que sea así. Pero al margen de eso, la gente siempre tiene algo personal. No como me pasó en Jimaní. Que le pregunto a una compañera. Cuando Leónel gane, ¿a qué es que aspira? Me dijo, yo no aspiro a nada. Lo que quiero es que el líder gane. Y a un profesor le pregunto, ¿y usted a qué aspira? No, yo no aspiro a nada. Le pregunté a cuatro o cinco personas. Nadie aspira a nada. Digo, miren, en San Juan, todo el mundo aspira a todo. Cuando Leónel gane, como ustedes no aspiran a nada. El gobernador de la provincia de Independencia, lo voy a traer de San Juan. Y el director de salud, lo traigo de San Juan. Y los cargos que hay aquí del gobierno, lo voy a nombrar de San Juan. Ustedes no quieren nada. No, pero nosotros, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso.